Gracias. 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 La Cerámica Aztatlán es la recuperación, preservación de técnicas y diseños de una antigua tradición alfarera generalizada en el mundo prehispánico y es representativa de San Juan, en el periodo postclásico tardío del occidente de Pesoamérica. La Cerámica del Complejo Aztatlán, con este taller se busca promover la cerámica original que caracterizó esta región, buscando recuperar nuestra identidad. Se busca además dar a conocer y fomentar las técnicas y diseños tradicionales de la alfarería Ñeo Aztatlán para mantener todas nuestras tradiciones y apoyar a los artesanos que día a día contribuyen al fortalecimiento de este patrimonio familiar. Y a los maestros que estarán a cargo del tallera, el maestro Samuel Torres, que es profesor de Tlaxcala, artesano ceramista de Tlaxcala, primer lugar en Cerámica Miniatura de Talaquepaque, primer lugar en nacimientos mexicanos, primer lugar en el árbol de la vida y primer lugar de arte popular en Tlaxcala, todo un referente en la cerámica tradicional y contemporánea en la fusión. Y también al maestro Gregorio García Guzmán, reconocido ceramista sinaloense y entusiasta promotor de todas las cerámicas contemporáneas. Agradecemos infinitamente a los artesanos de las sindicaturas y de las comunidades de El Choy, El Vado, El Fuerte, Los Mochis, El Dorado, Agatitán, San Ignacio, El Otapueblo, Esquinapa, Guaguche y Villa de Omen, y a los artistas ceramistas de nuestra ciudad de Tlaxcala. La verdad, la verdad para nosotros es, nos da mucho gusto y nos parece muy, muy interesante que le demos oportunidad a este tipo de talleres. La cerámica de Tlaxcala, yo creo que es de nuestras tradiciones y de nuestro pasado, lo que van a tener que mirar nosotros como Sinaloense. Tradicionalmente tenemos la idea de que la época prehispánica floreció en otras partes de nuestro país, se le da mucha difusión a nivel nacional y transnacional al centro y al sureste de México. En los últimos años, el norte de México, poco a poco, ha ido teniendo presencia a nivel nacional y esperamos que siga teniendo presencia a nivel nacional. El norte de México es tan importante en la época de España como el centro y el sureste de México. La única diferencia es que aquí nos hicieron virales y eso es lo que ha llamado mucho la atención, pero se hizo muchas cosas que nos hacen muy, muy importantes al norte de México. Ciertamente, no se desarrolló en algunas partes del norte de México, no se desarrollaron tanto como el centro y el sur, pero sí hubo un acto de desarrollo rural y la apuesta está en la cerámica futural. Yo creo que el descubrimiento de la cerámica futural ha sido de lo más valioso que ha pasado en el norte de México, o al menos en el chileno de México. Y que hagamos este tipo de talleres y que tratemos de recuperar esa cerámica futural, yo creo que es una labor muy importante y es una actividad que debemos de hacer desde la dirección del patrimonio futural. Y aquí hay otra cosa que hemos comentado mucho, yo creo que es necesario hacer especialistas en la cerámica futural. Yo creo que el primer paso es que sean especialistas. Yo creo que es hacer cerámica de alta calidad. Yo creo que ese es un paso muy importante. Pero tiene un segundo paso que no caray, el próximo año, nosotros nos vamos a hacer, que sepan comercializar sus productos. Que estos productos lleguen a nivel nacional y que logren nuevos espacios, nuevos lugares. Pero necesitamos dar ese paso de la calidad a luego dar un paso a la comercialización. Yo creo que es muy importante porque esto ha venido a nuevas perspectivas para los ciudadanos. Y creo que sería una actividad muy, muy política. Lo hemos visto como un chihuahua que en otras partes hacen alguna cerámica y ellos le dan demasiado, le hacen mucho más ártico, mucha complicidad. Y logren llegar a los grados en cualquier espacio. Yo creo que debemos de hacer buena calidad. Pero no más de que a ustedes, a los analistas, les vayan muy bien. Y eso es un símbolo para eso. Y de un lado de trabajo entre niños y jóvenes, en el lado de los ciudadanos. Yo creo que sería muy importante. La verdad, me da mucho gusto. Desde la dirección de la educación estructural, le damos la bienvenida. Y esperamos, le agradecemos mucho al maestro que viene a Cascar, esa disposición de venir a Cascar, al maestro. Igual al maestro local, le agradecemos mucho que estén aquí. Y le agradecemos también a ustedes, a todos, porque prácticamente van a estar toda la semana aquí. Prácticamente desde hoy y hasta el sábado, van a estar trabajando aquí en este espacio tan agradable. Pero agradecemos mucho a Pablo Briega. Esa disposición, esa disponibilidad, para presentarnos este espacio. Esa es la oportunidad para hacer. Muchas gracias. Espero que no nos acompañe. La primera vez tenemos este año la oportunidad de coincidir. Para darle continuidad, efectivamente, a un taller que ya se cerró en todas las instalaciones. Es realmente emotivo, pues, encontrarme de nuevo con Sandra Robles, que decía algo que distingue de su pasión por el arte, por la cultura. La que nos contó también hace muchos años. No dejo antes. A Gregorio, que recuerdo que la primera vez que tuvimos la posibilidad de compartir carreras, esfuerzos, fue en la Secretaría de Desarrollo Económico, pues hace prácticamente 45, 46 años. Ya llegó yo a los niños ya de Gregorio. Y la verdad es que coincidir en un esfuerzo, en un propósito, que es retomar esta tradición, llevarla a un nivel de interiorismo, de que pueda ser mejor. Además de que ser una vocación como la que ustedes tienen, pues este tema realmente es muy importante. Decirles que para el parque tener este tipo de eventos se vuelve muy importante, porque estamos en una lucha muy fuerte, por lo cual es un alarma que el parque no se cierra. Solo en 2017, 2018, no ha habido recursos para apoyar la operación y la administración del parque. Y esta tarea que se lleva a cabo cuando hacemos sinergia, cuando hacemos alianza con el ICIC, con lo que utilizan las instalaciones, y logramos además de los recursos para el mantenimiento adecuado, logramos que haya eventos que trascienden, que perfeccionan el conocimiento, que perfeccionan la sabiduría, y que tal como su convicción, hacer una vinculación con el resto de la sociedad a través de una comercialización de sus productos, nos permite decir que necesitamos con que el parque nace con un instrumento lúdico, donde se incluye la cerámica como una actividad lúdico-reclativa para los niños que visitan, y que se tienen instalaciones de un instrumento lúdico, para los niños que visitan, y que se incluyen, y que se incluyen, pues estamos buscando un sistema de acercamiento. Y lo primero que estamos haciendo es que este parque es la responsabilidad de los hombres, para que todas lo carguen a la responsabilidad social. Cuando vamos a la responsabilidad social, no es que se hagan un único derecho, que se asciende en el estructural, que se asciende en la parte artesanal, que estamos buscando que las escuelas que hacen eventos, que hacen actividades en los parques, independientemente de que tienen derecho del 50% de descuento, estamos trabajando para regresarles el 15% de las aportaciones, porque de esa manera podemos concluir con la responsabilidad social, que entender que las escuelas que venimos con ustedes tienen tareas que hacer para los niños. Entonces, el parque se está preparando para hacer un centro de ellos, donde tenemos instalaciones que tal vez ustedes no conozcan, algunos ya las conocen. Tenemos cinco auditorios. Hay un auditorio que tiene tecnología de punta, tiene un proyector 4K, tiene sonido de 360 grados, es lo más moderno que tiene desde acá, que tiene Sinaloa, tiene la pantalla más grande del Congreso. Son 396 lugares, para que alguien sabe, si quiere hacer un evento artístico, estructural, académico, una graduación, estamos con esta instalación. Pero contamos con otros auditorios de 117 totales, otro de 180, otro de 68, y otro de 30, todos con capacidad de proyección. Este salón es el que se conoce por los más grandes, como los representadores. Este salón tiene 2.390 metros cuadrados, ya se han realizado en el centro de la ciudad, para hacer eventos que nos permitan ayudar a esa responsabilidad y esa responsabilidad de adquirir en los municipios, donde hoy se está desarrollando. Tocamos con otro salón, porque este salón de los 1.390 metros, permite eventos de más de 2.550 metros, 1.775 metros, traemos 2 a los demás de los tiempos de prueba, 1.775 metros, pero también tenemos las esplanadas. Hicieron equipos que concursaron, en retos que tuvieron que ver con la cerama, con la pintura, con papel, con, si ustedes quieren, con incluso con tesoros escondidos en el parque, porque el parque son 8 hectáreas, totalmente seguras, y ese grupo premier, por el éxito de este taller, que se suman con un nuevo produzo, regresa el día 10, con consecuencias para todas las personas. Vamos a recibir 900 personas de todo el país, que van a disfrutar de los carriles, sin formalidades, no habrá mesas, sino que habrá detalles, donde pueden sentar, para que es que comigan, circulen, y disfruten lo que tienen en paz. Y le decía a Sandra, y le decía al arquitecto general, y ojalá, como conclusión este evento, los 8 o los 9 empresarios, que son de Juliacán, o si alguien que organiza el resto del Estado, pudieran cumplernos de acuerdo, de que ofreciéramos un taller, y ustedes me dijeran que perfil, un taller, había muchos sabios para público en general, que difunda un poco más la cerámica, que la gente se enamore, porque hace las piezas, y tenga valor, y tenga conciencia, de lo que reciben ustedes, como artesanos. Sé que eso no es una obligación, pero si podemos empezar, y me dicen ustedes, de lo que resta del ciclo escolar, hay 5 o 6, que una vez al mes, podemos ofrecer este taller, nosotros lo concederíamos con mucho gusto, y nos pondríamos de acuerdo, para ver como, logramos albergar ganar. Si cobramos una ligera costa de recuperación, la idea es que ustedes, puedan admitir sus consumimientos, puedan sembrar, lo que esto significa, con el resto de la sociedad, y lo haríamos con mucho gusto, en instalaciones, que entiendo, no hay muchas, en el país, por supuesto, no hay otras, en el estado, como las que contamos hoy, para este taller, incluido el espacio, y incluidos estos órganos. Así que, bienvenidos, y les deseo, que haya esto, que haya fruto, en este taller, que organiza, el ICI, a través de la medición, que coordina nuestro amigo, Alvarado, y que coordina nuestra amiga, Sandra Rodríguez. Les deseo, que haya esto, el fruto, y que dentro de un año, puedan regresar, a cumplir, este otro objetivo, de buscar, como comercializar, estos productos, con el bien, de esta actividad, no, trascendente, que es la cerámica. Felicidades, les agradezco, el haber tomado tu pregunta, o que haya, la oportunidad, de estar aquí, con ustedes, compartiéndoles, un poquito, de lo que yo he aprendido, en mi transcurso de vida, en esto, de la cerámica. Manejo varias técnicas, con el tiempo, tenemos una semana, muy, un poquito, respetarada, la tarea, hay, técnicas, que se les va a compartir, este, se espera, que, las piezas queden, más, mejor posible, les necesito, que también, ustedes, pongan atención, para que también, ellos, vean, el cambio, cómo es que, llegan mejor, las piezas, entonces, yo, este, me baso, en cuanto a, conocimiento, de gobes, como les voy a dar, algunas teorías, de cómo, recontectar, en gobes, naturales, y en caso, que no los puedan comprar, o, si adquieren, pues, todas, pero, de buena calidad, entonces, este, muchas gracias por, por la invitación, este, espero llevar a mi, con todos, que se disfruten, que se diviertan, pues, gracias. bueno, ya, la viva, bueno, si, mucho, bueno, Vamos a dar un premio al que sepa que es esto en el video. Gracias. 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 Gracias.